Buenas chavales, ¿cómo estamos? Hoy os voy a traer un nuevo vídeo al canal en el que voy a subir como... bueno, como, todo el mundo lo sabe como también un... un trique, ¿eh? y además he intentado buscar un al 140, pero no lo he encontrado lo he encontrado, listro sobre el al nivel 140 y bien, vamos a dormirlo vamos a traerlo por lo menos a donde el pachi en donde el listro corre corre, vamos a intentarlo con tirachines para que no le baje tanto la vida ahí he matado un trique también porque estaba al nivel 20 y un trique al nivel 20 y yo no lo quiero corre, corre voy a dejar que me siga que me siga mejor, que me acerque un poquito a donde está el listro para controlarlo también corre mira, lo veis chavales, el raptor alfa no sé si lo habréis visto pero por ahí está lo veis no, el humillo rojo lo habéis visto no, para la derecha de la montañita madre mía, como venga el raptor alfa me funde así que claro os lo digo corre como le ganan velocidad al trique chaval si eh vamos a probar esto como funciona pum veis como para el golpe el escudo a ver como sería a ver, a ver, a ver sacamos el ajuste tan brillante oh, hasta si me ha hecho daño un poco le queda ya un trique 185 que me alejas del listrosaurio por cierto, ¿dónde está el listro? no rompas el arco verde perfecto bueno chavales vamos a meterle el arco berris que le baje un poquito la comida y vamos a ir a por el listro ahora sacamos el arco de piedra con flechas de piedra perdón chavales y veamos que se puede hacer el arco de listrosaurio es de nivel 145 40 vale vamos a alimentarlo con medio berris lo único malo que de aquí así no se ve cuanto se tamea si, míralo aquí ahora mismo me sale bueno, más que nada es para tener un dinosaurio que te suba xp y el trique pues para farmear farmea muchísimo mejor que el carbonemis quien pienso yo pienso, ¿eh? que igual no, ¿eh? todo lo ha subido, ¿no? el tameo voy a dejarle que le entre el hambre y os preguntaréis ¿por qué no estoy con Eric? ni con Johan ni con ninguno ¿no se han conectado todavía al servidor? estoy hablándoles por WhatsApp y bueno ¿por qué le baja tanto? claro claro igual es que tienes que estar agachado, tío claro tienes que estar agachado y dándole de comer de seguido y que no te vea me imagino tendrá que ser así a ver, el trique tiene bien de trorporo o sea que no no se va a despertar espero yo, vamos le dejo puesto Narco Burris ahí yo solo digo el el Raptor Alpha y sí tengo que eliminarlo pero ya con todo el grupillo porque si no me puede dar problemas ahora mismo no pero que volveremos a la isla del obelisco azul sí a reventarlos que si no madre mía madre mía no la pueden liar ahora pues con este litrosabro no come encima me está acercando al peligro es lo peor caga hombre caga tampoco me quiero separar mucho porque me parece que si te separas de él le baja el tamio como antes habéis visto come chico come no le trae el hambre ahora parece que le está bajando la comida venga 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 a ver si se da un rodeo por ahí el listro y puedo pasarme ya de paso a mirar el trique vale vale todo perfecto mientras no venga el Raptor es que como lo puedo matar va a tirar flechas de piedra y no lo va a matar la única opción que me queda es el hacha verde me salió el otro día el blueprint bueno le salió a Leric lo cogí y nos hemos crafteado hachas de metal ahora por eso os lo digo es que es lo que digo yo en el capítulo 6 echando hostias vamos a empezar con no con la edad de los metales pero me refiero a la edad de los metales en estilo escopetas y tipos de esas cosas y pues no sé no sé si nos mudaremos o no sé no tengo ni idea nos están haciendo las casas para allá venga que tente un poco la embrianda abajo que no me fío mucho tampoco del del trique el coberris le he dejado pero claro no hay nadie para que le dé y ahí y ahí come come pues bueno aquí estamos tameando un listro saurio para darle xp a los demás dinosaurios se me ha olvidado chavales es deciros lo que ocurrió en el anterior gameplay o sea pensaba subir bueno cuando se suba y lo veáis y todo simplemente os voy a spoilear un poquito pues eso que me sale cuando se conectó Isfarru pues tiró error de aplicación no sé por qué tiró error de aplicación igual fue por la conexión que tengo y todo pero bueno pues al final el gameplay que estaba haciendo en ese momento pues se borró o no sé lo que pasaría pues se me subieron vídeos de 6 segundos y pues me quedé yo con cara de tonto o sea tan normal esto es de normal lógica y bueno pues cuando quise subir los vídeos vi que faltaba el del castor como se tameaba y todo el del 140 y el del 95 también que se ha convertido el del 95 en el 140 y el del 140 se ha convertido en un nivel 200 o sea está bastante está bastante eh desgraciado me ha visto pues pensaba que le iba a costar menos al listro eh aliméntate aliméntate a ver yo es lo que digo el trique puede ser fuerte o no puede ser fuerte el del 85 tiene 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 alrededor de unos 4000 o así de torpor o no sé me imagino eh espera me están hablando chavales un amigo para que salga una vuelta es que justamente me piden un gameplay a ver el trique si no lo veo yo despertarse o por ahí caminando es que nos ha despertado es de lógica es de lógica eso pero bueno tampoco puedo puedo oler asco de mecheros ya lo siento chavales pero tenía que encenderlo no hombre no siempre me confundo con el call of duty siempre pero siempre siempre que no me veo así ahora sí bueno por lo que estaba diciendo siempre me confundo al call of duty le doy al círculo pensando que me va a agachar pero no siempre pasa lo mismo vamos listro también como si me levante el otro ya verás tú que fiel de vídeo muy poca importancia le estoy dando al trique en este momento pero muy poca como si me levante ya verás tú que gracia me va a hacer vamos listro no te queda nada pero nada te queda dos bocaos le quedará o tres escudo de madera eh eh de gracia me cago pues le ha quitado vida eh al escudo o sea que no le iba a quitar tanto vamos trique hay trique listrosaurus igual le quedan si le quedan dos bocaos me imagino que susto eran las carbonemis tío vamos listro amigo me va a servir muy bien para darme PX a mi no a los dinos pero bueno es un dinoso que le queda PX y pues para empezar está bastante bien venga amigo que te entre hambre que no te queda nada pero nada quedan dos bocaos seguramente ah no pues mira se ha tomeo viene aquí viene aquí vamos a por el trique mira ahí sigue tumbado si señor si señor ahí sigue tumbado ahora mismo le va a dar bien de mello berris ahí se va a darmeando espera espera se está tameando ¿no? se está tameando tío a ver me voy a activar voy ya y le voy a seguir ven desgraciado ven tameate es un pegomastas nivel nivel 20 pero bueno venga amigo está meao ole un pegomastas mira que bien mira que bien hoy 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 ah pues si tenía de sobra madre mía mira que bien venga a comer a comer que ya te estaba sufriendo bastante de comida pues le va a costar ¿eh? va a tamearse pero oye mira que bien ya tenemos un pegomastas un listro y el trigger espero que se tame claro que se va a tamear como no se va a tamear tiene mucho torpor todavía entonces no me he fijado en el torpor que tenía a ver más o menos pues me he quedado corto ahí me he quedado muy lejos ¿eh? he dicho que tenía 5.000 así de torpor y tiene 1.500 no tiene mucho torpor madre mía pues no está ni poco mal un trigger 85 chavales así de claro que se diga que se diga pues no me esperaba yo mira chavales que mandibulillas tiene el trigger ojito yo lo sigo diciendo te ve que tiene un bocado y te parte la mano o sea te deja sin brazo así de claro hostia venga que me pasa chico va va así está mía así está mía ya tenemos 3 dinosaurios más en el equipo y el pego máster es de los mejores porque roban hostia cualquiera se lo puedo tirar a Pablo o a Alice Farru o alguno se los puedo agenciar